98, 99, 100 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eh, Laco! Las cosas van saliendo como se las dije No hay nadie que lo vaya a poder detener ¡No hay quien haga competencia! Y ustedes ahora están en la cima, ese es su aposento Ojalá que Nero ya se dé cuenta de que No es la cara de RWA, por Dios Si no, vamos a tener que destruirle su corta y efímera carrera Así es, Dante Le aseguro que Nero no se volverá a subir a un ring nunca más en su vida Así es, así es, me gusta ¡Sigamos! 101 102 103 104